Hola, yo soy María Cris, bienvenidos una vez más a mi canal. Para el día de hoy les traigo un vídeo de maquillaje y de gafas. Hoy vamos a estar hablando de las 5 cosas que no deben faltar en una cosmetiquera, especialmente si eres como yo que utiliza gafas todos los días. Antes del maquillaje es importante que tengamos una rutina para el maquillaje. Les voy a mostrar así una rutina súper rápida. Lo primero sería un limpiador. Este es de Simple y es bastante suave con la piel. Lo segundo sería un hidratante. Este es el mío, este es el Cetaphil. Ya saben que yo lo reenvaso para así poderlo llevar para todos lados. Y lo tercero sería un protector solar. Para la rutina de la noche es básicamente primero desmaquillar. Este desmaquillador yo lo amo. Este es el de Neutrogena y este retira absolutamente todo súper rápido. De segundo sería el limpiador nuevamente. Y tercero hidratante. Ya obviamente si ustedes quieren agregar más pasos, según lo que quieran. Pero básicamente serían 3 pasos en la mañana, 3 pasos en la noche. Otra cosa que también debemos tener en cuenta es que sería muy importante si utilizamos un limpiador de lentes. Obviamente con su bañito porque esto nos va a ayudar bastante. Porque primero si quedan restos de maquillaje, segundo si las gafas se ensucian, sea por la grasa, por el mugre, la polución. Eso nos va a ayudar bastante y va a evitar que tengamos las gafas sucias durante el día. Ya después de ese preámbulo, ahora sí vamos a pasar al maquillaje. El producto número 1 para mí sería un corrector de ojeras. Con las gafas pasa algo y es que a veces las gafas tienen filtros. Entonces cuando te pones los lentes tiende a marcar un poquito más la ojera. Y el corrector básicamente lo que hace es que no se te vea la cara tan ojerosa. Y la mirada se haga muchísimo más despierta. Así que por eso ese sería mi número 1. Yo utilizo este. Este es el corrector de Maybelline y yo lo utilizo en un tono claro. Si les gusta una cosa bastante natural, es importante que utilicen como uno o dos tonos más claros que el tono de su piel. Este trae así, trae una esponjita y enseguida se aplica directamente. Como número 2 sería un polvo. Puede ser uno de estos. O puede ser uno así. Estos se ven blancos pero se adaptan fácilmente al tono de la piel, lo mismo que estos. Al aplicarle polvo lo que vas a hacer es sellarlo y extender la duración. Otra cosa que también hace el polvo es que no solamente lo puedes utilizar para las ojeras. Puedes utilizarlo para el resto de la cara y va a hacer que la cara se vea un poquito más mate y no se vea tan brillosa con el transcurso del día. Y a mí me gusta utilizarlo con una brocha así. Este estilo de brocha es que es gordita, que toma producto pero te lo reparte bastante bien en la cara. Son mis favoritas para aplicar ese estilo de polvo suelto. Otro producto estrella al momento de resaltar la cara cuando llevamos gafas son las cejas. Para las cejas podemos utilizar un estilo de lápiz que sea así. Este de un lado viene el lápiz y del otro lado trae un cepillito para que las peinemos. O también puede ser una sombra. Ya con la sombra lo importante es que tengas una brochita de estas. Estas son brochitas planas y van a ayudar a que dibujes los pelitos que van a ser la ceja. Y van a hacer que la ceja se vea muchísimo más natural. Siguiendo con los ojos, otros productos que van a hacer que la mirada se vea mucho más despierta van a ser los delineadores y la pestañina. Para delinear los ojos y que se vean mucho más grandes puedes utilizar un delineador de estos. Este es estilo plumón, pero si de pronto este estilo de delineadores te asusta puedes utilizar uno así. Este es un delineador en lápiz y puedes hacer como pequeñas líneas y luego las unes y va a ser muchísimo más rápido la delineada. Y es importante que siempre las marques como pegadito a las pestañas para que se vea mucho más lindo. Para delinear puedes jugar con los colores, pero si quieres ir a lo clásico sería un negro o un café. Otra cosa que hago yo a veces cuando tengo los ojos más pequeños de lo normal es utilizar un delineador de estos que es un delineador beige. Y esto va en la línea del agua que es acá adentro y esto va a hacer que la mirada se vea como el ojo más grande. Y es un truco, pero que te ayuda si de pronto no viste bien o te sientes más cansada. Un delineador beige lo necesitas en la cosmetiquera. Otro producto que va a agrandar la mirada son las pestañinas. Puedes utilizar una así, sin color, si de pronto no quieres maquillarte mucho o si todavía no te gustan mucho las pestañinas de color. Estas transparentes son perfectas porque va a despertar la mirada levantándola, dándole un efecto natural a las pestañas. Y cuando te vas a desmaquillar pues no necesitas esforzarte tanto porque esta pestañina es muy fácil de retirar. Ya si quieres algo más drama, hay que se te vean las pestañas más grandes, puedes utilizar una pestañina negra. A mí me gustan más las pestañinas que traen un cepillo grande y que puedes hacer la curva y te deja las pestañas definidas de principio a fin, pero con la curva. Y así cuando tienes la curva no interfiere con el lente y todo feliz. Para los labios vamos a tener tres opciones. Una sería un protector labial con color, que sería algo así. Y esto es ideal si no te quieres pintar los labios pero tampoco quieres que se vean muy pálidos. Esta sería una buena opción y al mismo tiempo los tendrías hidratados. Otra opción sería un brillito de estos. Estos brillitos son con color, al ser brillo también te da como esa jugosidad en los labios y que se vean muchísimo más hidratados. Y al tener un toque del color, pues ya hace dos trabajos en uno. Otra opción que también puedes utilizar es un lápiz de labios. Puede ser del tono de tus labios, puede ser más oscuro, más claro, como tú prefieras. Y esto también lo puedes hacer así, con el labial más esto y queda perfecto. Si quieres de pronto un poquito más de duración ya sería un labial de estos. Este es de Maybelline y estos duran un montón. También algo que me gusta hacer a mí es utilizar solamente un poquito y pasármelo rápidamente con los dedos. Y va a ser el efecto como una tinta labial pero va a tener la duración de un labial líquido normal. También puedes jugar con los colores. Si te gustan los colores fuertes puedes utilizar este tipo de colores. Si te gustan más los colores claritos pueden ser este. Y en labiales pues hay una variedad. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó denle un manito arriba, coméntenlo, compártanlo. Cuéntenme en los comentarios cuáles son los esenciales de ustedes. Para mí es eso de básicamente resaltar la mirada y resaltar los labios. Y así como centrar la atención en tu cara al momento de estar hablando con alguien. Espero que les haya gustado muchísimo y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!